Hoy me levanté perdido, ya no siento mis latidos Como de ese vacío de que aún no te encontré Le pido al diosito mío que me arrope en este frío Dame de paciencia y un poco más de suerte que ayer Y solo quiero saber con quién pasará eso Quién será la que me dé el último beso Y a pesar de tantos baches me mantengo ileso Ahora quiero dejar el sentimiento preso Y encontrarte de otra vez en la que será mi mujer Te pido que seas cerca y que seas satimide Sé que soy joven tal vez, quizás falte mi madurez Pero sin tu amor al mundo no veo una estupidez No dejaré de buscar con esperanzas de encontrar Que en la misma situación te hayas tú en algún lugar Aunque esperas que irá el camino sin olvidar Que las cosas bellas pasan cuando tienen que pasar Quizás estás en Granada a través de Ciudad Real Puede ser que en Portugal o en una isla real Mientras tanto quiero que disfrutes de la libertad Aunque de este corazón me guardes tú la otra mitad Mientras tanto quiero que disfrutes de la libertad Mientras tanto quiero que disfrutes de la libertad Liga y T 30 Mientras tanto quiero que disfrutes de la libertad Que se están encerando con esperanzas y